Hola, bienvenido a este video. Hoy estamos aquí en una feria que se llama Bella Terra que está dedicado al mundo profesional pero yo diría más bien humano. De todas maneras Aquí estamos con Antonio de Onacafé en Barcelona y estamos trabajando esta máquina que es la mina de Dalagón. Antonio, dime dos palabras que estás aquí descubriendo. Bueno, estoy descubriendo un mundo. Estoy descubriendo realmente cómo poder aprovechar mucho más el café y poder extraer mucho más del grano. ¿Por qué? Bueno, debido a poder controlar el flujo del agua me estoy descubriendo que es muy importante ya que vas a poder no dañar el grano a la hora de extraerlo y poder conseguir unos sabores mucho más ácidos. Mira Antonio, antes lo estábamos comparando con algo muy interesante, con el Tueste. Sí. Tú como tienes, bueno, un poquito de la experiencia también contestar. Al menos, ¿no? Estás en juego. ¿Cómo lo compararías con el Tueste? Muy sencillo. Bueno, yo, bueno, estábamos hablando exactamente de esto y por ejemplo muchos tostadores a la hora de terminar, a la hora de estar acabando el Tueste apagan la llama y dejan cocinar un poco más el grano pero sólo con el calor que se mantiene en la tostadora. En este caso a la hora, por ejemplo, de terminar la extracción se puede comparar y es que podemos bajarle el flujo del agua para que no, digamos, sobre extraer al final de la extracción. Entonces, por ejemplo, para que quede claro, nosotros podemos hacer un tostado, por ejemplo, en 15 minutos. Pero la manera o el momento que aplicas la energía a este café va a modificar el sabor, ¿cierto? Correcto. Entonces, aquí con esta máquina podríamos hacer algo parecido, ¿no? significa que podríamos tener un tiempo, no sé, de infusión de 30 segundos, pero depende de cómo llegas a este café, en qué momento llegas, con qué energía vas a poder sacar otras cosas. Eso es porque yo recién también fui a estudiar y eso va a quedar más en la mente de acuerdo. Entonces yo diría, bueno, si alguien quiere saber mucho más de esto, aquí abajo voy a dejar un enlace donde pueden... Ponen la cámara aquí abajo. No, no, no. En la pantalla voy a dejar un enlace donde pueden encontrar más información sobre cómo extraer lo mejor de la expresión, ¿vale? Pues algún día voy a hacer un seminario online, que es un webinario, donde voy a explicar paso a paso cómo se saca lo mejor de la expresión. Y si alguien quiere tomar un muy buen café y está en Barcelona, ¿dónde tiene que ir? Al Bellaterra Festival. Y si no hay Bellaterra Festival, ¿dónde tiene que ir? Pueden pasarse por cualquier especial de coffee de Barcelona. Por ejemplo, en Una Coffee, en Nomad Coffee, en Slow Mo, hay un montón de buen café. Y ahí estamos esperándose a todos. Mira, perfecto. Muchísimas gracias, Antonio. A ti. Y disfruta la experiencia con... La Mina. Buen barista, buen café.